El 7 de septiembre de 1822, el príncipe regente de Brasil, don Pedro, levantó su espada y proclamó independencia o morte. Y entonces estamos ahora justo en los 200 años de ese acontecimiento, importantísimo por supuesto, que marca el inicio de la andadura de Brasil como país independiente. Nosotros, como Centro de Estudios Brasileños, primera institución en España para la divulgación y para el estudio de toda la cuestión relacionada con Brasil, no podíamos dejar de lado esta importante efeméride. Tenemos una serie de actividades que nos van a situar como la primera institución en España en conjunto de actividades y en calidad de actividades sobre el Bicentenario. Con la colaboración del servicio de publicaciones que tenemos aquí al lado, de la Embajada de Brasil en España, de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca y de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Actividades de recordatorio, lo que es el propio recordatorio del Bicentenario, actividades de reflexión y otras actividades de celebración, podemos decir así. Entonces, vamos a tener al mismo tiempo corriendo tres exposiciones, importantes publicaciones, el libro 1822 Independencia, el dossier de la revista de estudios brasileños y por otra parte, el cuento, este año el concurso de cuentos que ha tenido como tema la independencia de Brasil. Además, tendremos una mesa redonda para la reflexión 1822 Independencia de Brasil. ¿Qué independencia? En la que también historiadores de renombre, Carlos Ischirei, Ana Paula Mejani y Laura Melixousa, van a debatir sobre el tema de la independencia. Estas actividades están abiertas, es un centro en el que nos preocupamos mucho de que la asistencia sea lo más nutrida posible y, por supuesto, no debemos olvidar que el Bicentenario es el Bicentenario de un país hermano y un país con el que España tiene unas relaciones privilegiadas y un país con el que la Universidad de Salamanca siempre ha apostado y siempre ha tenido una relación muy fluida y muy importante, sobre todo a través de la Embajada de Brasil en España, que, por supuesto, además nos apoya.